Música 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 Un saludo porque va para el Youtube Un saludo padrino Fenix Un saludo puto Desde la capital de la tuna y el nopal Un segundo ¡Un segundo, dos segundos! ¡Que nada más son putos! ¡Segamos la atención, cabrón! ¡Que vengan los grupos nada más a decir que...! ¡Alabao! 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 ¡Bomba! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ra, ra! ¡Eh! ¡Puto! ¡Putrísimo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Sus madre! ¡Pedejo! ¡Santado! Aquí está la porra para toda la banda fuera de serie. ¡Recio, recio! ¡Un saludo a todos los del rango! ¿Desde dónde? ¡Desde Querétaro, Querétaro! ¡Desde Querétaro, Querétaro! ¡Este es servicio, cachetón! ¡Este es el servicio que vale la pena! ¡Con la familia! ¡Con los niños! ¡Los nietos! ¿Verdad, mis hijos? ¡Sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Todos los viejos guangos! ¿Cómo están? ¡Ya los extrañaba, perritos! ¡Qué me da mucho gusto! ¡Me da mucho gusto verlos! ¡A ver de ustedes! ¡Ando bien feliz! ¡Hoy, el día de hoy me vale verga todo! ¡Y cuando digo todo, es todo! ¡Eh! ¡Soy presidente por 99 años! ¡Mi padre no me hizo! ¿Presidente? ¡Sí! ¿Y dónde le dije? ¡Yo le dije al presidente! ¡Todo a ser el Santa Clara! ¡Ahí dicen el acta, presidente! ¡Y las actas son por 99 años! ¡Cuánto puta más trabajo! ¡Así me quita el maná! ¡Ahí me quita el maná! ¡Ahí me quita el maná! ¡Ahí me quita el presidente! ¡No puede ser el abogado de allá! ¡Si está bien registrada, debe de estar bien registrada! ¡Ahí en serio! ¡Qué raras somos las personas! Peleamos con los vivos y regalamos ramos de flores a los muertos. Nos quedamos años sin hablar con un vivo y cuando muere hasta le hacemos un homenaje. Este es el mejor grupo que yo he visto y si no que me parta el rayo. ¡Suscríbete al canal!